Yurama Corúa, hola amigos de Isla de Pascua, de visitantes de la página polinesiachilena.cl Queremos hacer un comentario sobre este libro, La Isla de Pascua, de Pierre Rolotty. Julián Vio, que era una huertemarina de la maga francesa que citó la isla en el siglo XIX, que posteriormente fue conocido como Pierre Rolotty como su pseudónimo literario, escribe, no una novela, sino que sus memorias de viaje, y las llena de grabados. Son famosos los grabados de Pierre Rolotty sobre Isla de Pascua, hay muchos grabados muy interesantes, son testimonios que vivió en la isla, no son, a diferencia de otras personas, que contaban de oídas, o fotógrafos que solamente sacaban la imagen del momento, él buscaba la expresión de las personas, él buscaba entender lo que transmitía su mirada, es una persona muy intuitiva, muy joven cuando hizo esto, era guardia marina solamente, y él nos entrega datos concretos que incluso él plantea una forma que hoy interpretamos distinta. Y nosotros nos interesa este tema por lo que hemos estudiado sobre la propiedad de la tierra. En la página 63 del libro, hay un momento en que él señala una excursión, un viaje al ronoraracu, y él dice, penetramos en la parte de la isla señalada en el mapa de los misioneros con la palabra Tecanhangirau, escrito en gruesas letras por el obispo de Tahiti, es el nombre más antiguo, perdón, es el más antiguo de los nombres que los indígenas dan a esa isla. Tecanhangirau sería el nombre más antiguo de la isla según lo que indica en este párrafo. Obviamente su informante es un indígena, una persona de la isla, pero lo que, como lo interpreta él como nombres antiguos, claramente es algo que al parecer podría estar sujeto a errores o interpretaciones equivocadas. Al parecer cada habitante se refería con un nombre específico a su lugar de origen. Quizás la persona que habló con él le señaló que ese es el origen de sus antepasados más antiguos, quizás sea ese el concepto. Lo importante es que él dice a continuación lo siguiente, por los mismos tiempos en que la población era numerosa, ese territorio central estaba deshabitado. O sea, llegó un momento en que solamente se habitaban los bordes de la isla y el centro estaba deshabitado según lo que él señala. Pero más adelante dice, arregló en seguido, extraño país, atravesamos áridos llanos, cubiertos con un sinnúmero de pequeñas pirámides de piedra, parecen un inmenso campo santo. Curioso y contradictorio porque lo que él dice respecto a áridos llanos explicaría por qué están deshabitados esos sectores, ya no hay recursos. Y cuando habla de las pequeñas pirámides de piedra, obviamente se refiere a los pipijorecos. Y él señala, parecen un inmenso campo santo. ¿Por qué esos son? Los pipijorecos se levantaban en memoria los ancestros fallecidos. Por lo tanto, cuando él señala que había restos de personas, él no lo dice por las pirámides como si fueran monotos funerarios, porque quizás los desconocía. Lo que coincidentemente son eso. Pero el pipijoreco marcaba deslindes de tierras. Por lo tanto, cuando él pasaba por un lugar donde había un pipijoreco, es porque él deslinde entre dos territorios. Por lo tanto, a ambos lados está habitado por grupos distintos. Esa es la reflexión que hacemos. Cómo él percibe una cosa, nosotros entendemos otra. Eso de que nunca estuvo habitado y señala que es pipijoreco, demuestra lo contrario, sí estuvo habitado. Y eso es la página 63. En la página 69, él como testigo, da literalmente, de alguna redundancia, su testimonio sobre lo que estaba viendo en ese momento. Estamos diciendo que a fin del siglo XIX, él ve lo siguiente. Este cráter, Cerfela Rana de Aracu, es una de las curiosidades de la isla. Forma un inmenso coliseo de una regularidad perfecta, en el cual podría maniobrar todo un ejército. Ahí se refugió con su pueblo el último de los reyes del país, cuando la invasión peruana. Y allí fueron degollados todos. Ya. Esa explicación es el único que plantea eso. Entendemos que los peruanos, se refiere a los traficantes de esclavos de 1860, 1862. Uno de los cuales, hay que decirlo, fue Miguel Grau. No como traficantes de esclavos, sino que como ante el barco, que hay matices para entender eso. No fueron a matar a Rapa Nui, fueron a secuestrarlos. Claramente es nefasto, claramente horroroso, inhumano. Pero no fueron a matarlos. No es lo mismo. Muchos murieron, de acuerdo, pero el tráfico de esclavos no buscaba matar gente, sino que llevarla para obligarla a trabajar en Perú. Entonces, esta explicación de que ahí se refugiaron los últimos ariqui y que ahí fueron degollados por los peruanos, puede tener otra interpretación. Quizás lo que están contándole es que en ese lugar, porque el gran grano Arau tenía agua y tenía recursos naturales, se escondieron de los peruanos. Eso puede ser. Y en vez de que no es más lógico, ahí se escondieron de los peruanos. Pero cuando él ve lleno de esqueletos y calaveras, se imagina que los mataron. Entonces es una interpretación que él hace, no porque le digan eso los nativos, las personas, los rabuanos que estaban con él, sino que él le dan una parte de la información y el resto lo complementa interpretando lo que ve. Y esto que ve, que ve muchos restos de esqueletos y cosas así, no es que yo lo esté interpretando porque se me ocurrió a mí, digamos. Más adelante lo explica. Dice, luego de que fueron degollados todos, señala, punto seguido, los caminos adyacentes están llenos de huesos humanos y de trecho en trecho se ven esqueletos enteros tendidos en la hierba. No está diciendo, señala que hay un punto seguido, no está diciendo que esas son las víctimas de los peruanos, pero está reforzando lo que escribió en el párrafo previo, en la línea previa, de que habían sido degollados. Y habla de esqueletos enteros tendidos en la hierba. Él dice, los actuales indígenas no tienen respeto ninguno por esos vestigios de sus antepasados y juegan con una calavera como con un objeto grotesco. Julián vio. Lo que estamos interpretando es que esta gente fue al lugar donde sus antepasados honraron a los muertos. Fueron a morir al lugar. ¿Y por qué fueron a morir al lugar? ¿Cómo sabían que iban a morir? Porque estaban enfermos. Es el periodo de regreso, de regreso de la esclavitud en Perú, llegan con viruela. Y la viruela fue la causa de una tremenda mortandad en la isla. Entonces, quizás la interpretación es que luego del viaje de vuelta de los peruanos, murieron muchos por culpa del viaje este de los peruanos, del tráfico de esclavos y haber traído las enfermedades. Podríamos racionarlo así. No es necesariamente entender que los peruanos mataron directamente. Quizás la explicación más larga es la resumen de esa manera directa. Quizás hay que influir por la evidencia de esqueletos, de cadáveres en el lugar. Esqueletos antiguos, lavados ya. Y a su vez, a nosotros nos hace notar la cantidad de muertos que señala que van a morir en ese lugar, al lugar donde morían sus antepasados. Nos da cuenta de la tremenda crisis demográfica que vivió Rapa Nui. Esta crisis demográfica inevitablemente generó una tremenda cantidad de herencias vacantes. Vale decir, se dejó de ocupar territorios que se estaban ocupando, como lo señala él previamente en la página 63, cuando señala que ese lugar central era siempre absolutamente deshabitado. No siempre fue así. Porque su testimonio de los Pipi Joreco revela que era del linde de dos familias. Por lo tanto, estaba ocupado a ambos lados. Dicho eso, esto obliga a que la gente, entre las que haces de recursos, porque él describe toda su obra, la degradación del paisaje, cómo él ve que la naturaleza ha sido degradada, que no hay árboles, por ejemplo, habiendo madera, mucha madera, por los testimonios artesanales, sus figuras, sin embargo, él ve que ya no quedan árboles. Entonces, él se da cuenta de esa relación. Y esto genera, a su vez, el repoblamiento de la isla. Los raponudis se concentran en la costa, porque hay más recursos disponibles, porque hay agua en las orillas, porque hay recursos como el pescado, pero a su vez, y fundamentalmente, se reagrupan donde son las dos misiones católicas. Y en esos lugares, lo que encontramos es que se recrea el mismo modelo de poblamiento general de la isla, dividida en los sectores familiares, pero en Angaroa. En Bajú también, pero después se acaba y se concreta todo en Angaroa. Y se recrea, a escala, la edición territorial ancestral que había en la isla. Por eso la gente de la isla tiene plena conciencia del sector del que es su familia, donde están asentados, al llegar a los europeos, y además, en el territorio ancestral, donde están sus antepasados, en otro lugar de la isla. Hemos dicho también en otras partes, en algunos textos, incluso en Cainga, sobre el Instituto de Propiedad de la Tierra, Cainga en el Historio Familiar, planteamos incluso una narración que cuenta cuando los Rapanui inscriben los terrenos en Tahiti y en Fa, en la notaría, pese a que los franceses, los sacerdotes, los sagrados corazones, le entregan a cada uno su parcela, ellos deciden firmar en forma colectiva, porque dicen que la tierra es de todos y entre todos, aunque cada parcela tenga un dueño. Y cuando los hacen firmar o poner su nombre a notaría, ellos ponen su nombre, su nombre de bautismo, pero además ponen otro nombre más, y el averiguar qué nombre están dando, es un topónimo, es el lugar de sus antepasados. La memoria ancestral de la tierra los siguió más allá incluso de la isla. Una reflexión, y para proveer un testimonio de esa época, sugerimos leer a Pierre Lottier. Gracias amigos que están viendo este video, y saludos a todos los visitantes de Polinencia Chilena. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Adiós. Gracias.